Como que eres de la tira también, ¡está encantado! El lanzamiento que ha formalmente inaugurado el play de softball, donde se practicará Tanto los jóvenes como los adultos mayores van a practicar el deporte que tanto les apasiona Y ahí está el presidente rodeado de los niños para tirarse del ministro de deportes, ingeniero Francisco Camacho Saludos, buenas tardes señor presidente, nuestra señora gobernadora, Roberto Ángel, candidatos a diputados, regidores Todos los funcionarios de la provincia, mis queridos viceministros que me acompañan Pero sobre todo a todos los dirigentes deportivos y atletas que hoy están aquí para recibir estas instalaciones Y hacer de Ocoa una gran provincia, ya que es parte de la sede de los próximos Juegos Nacionales Necesitamos que los jóvenes vengan aquí a hacer deporte para que Ocoa brille en esos Juegos Nacionales Señor presidente, hoy me enorgullezco en entregar este complejo deportivo Y lo hago porque seguimos demostrando que con pocos recursos se pueden hacer grandes obras Esta era una instalación que tenía 20 años, que no se le ponía la mano y que estaba en total deterioro Pues 5 millones de pesos utilizamos para arreglar y remozar completamente el plate Donde aquí le suministramos todas las mallas ciclónicas, la reparación de las gradas, acondicionamiento del terreno, la colocación de las gramas, reparación de las instalaciones sanitarias y la pintura en general Pero así mismo intervenimos el polideportivo Ahí la inversión fue de 11 millones de pesos Pero solamente el piso costó 6.9 millones de pesos Es un piso que Ocoa se está dando el lujo de que sus atletas de baloncesto y voleibol Van a jugar en el mismo piso que juega la selección nacional de baloncesto y la reina del caribe en Santo Domingo Porque ellos se lo merecen Dentro de este mismo complejo, presidente Estamos interviniendo dos plays para pequeñas ligas Pero también estamos haciendo media cancha de atletismo Por eso, junto con el polideportivo de Sabana Larga Ejecutado y por ejecutar en la provincia tenemos en deporte 42 millones de pesos Con 42 millones de pesos, presidente Estamos tocando prácticamente todas las instalaciones deportivas de esta provincia Y yo no sé por qué antes no se hacía Porque lo que a nosotros nos cuesta 5 millones A ellos les costaba 50 millones Y por eso no se podían intervenir las instalaciones deportivas Para que esto continúe Hay dos fechas Febrero y Mayo En febrero Debemos elegir Nuestros regidores Y nuestros alcaldes Esto es un equipo Que lo lidera El señor presidente de la república Y con el favor y el apoyo De cada uno de los deportistas De cada uno de sus familiares Podemos estar seguros Que en febrero Nuestras autoridades Saldrán electas Porque son Nuestros jugadores de campo Para en Mayo Escoger Los que nos van a dirigir el equipo Diputados Senadores Pero el gran manager Que lo ha demostrado El presidente Luis Abinader Que con estas obras Hace años Que se ganó Sus 4 años más Por el sacrificio Y por el apoyo Que le ha dado A la juventud dominicana Presidente Este es un país Religioso totalmente Y me atrevo a hacer una pregunta En el día de hoy Que levanten las manos Aquí ¿Quién cree en Cristo? Todo el mundo Presidente Pero se cree en Cristo Porque solamente No predicó Con la palabra Sino con los hechos Así mismo Ha hecho el presidente Luis Abinader Predicar con los hechos El presidente Luis Abinader Viene hoy aquí A entregar obras A entregar obras deportivas Carreteras Lo está haciendo Y por eso Como ustedes creen En Cristo Porque él le predicaba Con la palabra Con los hechos Hay que apoyar Nuestro equipo En febrero Y a nuestro señor presidente En Mayo Para que siga haciendo Estas realizaciones Porque él No hace Como se hacía En aquella visita Él viene y resuelve Y como la política Es de doble vía Ahora nosotros Debemos de apoyarlo Tanto en febrero Para elegir su equipo Como en Mayo Para elegir Nuestro gran manager Muchísimas gracias Emocionante Emocionante Como siempre Las palabras Del ministro De deportes Francisco Camacho Un saludo a todos Los funcionarios Que nos acompañan Fernando Castillo Buenas tardes Definitivamente Que hoy La provincia De San José de Ocoa Está de fiesta Se trata De un día Muy especial En el que El excelentísimo Señor presidente Constitucional De la República Luis Rodolfo Abinader Corona Se ha trasladado A nuestra Tierra Y ha dejado Formalmente Inaugurada Un conjunto de obras De una importancia Sencillamente Trascendental Para nuestra gente Gracias Del alma Señor presidente Sabemos Que contamos Y que seguiremos Contando con usted Como el presidente Luis Abinader Está comprometido Con las mejores causas Del pueblo dominicano Su obra impacta En todos los segmentos De la población Y consciente De aquella premisa De origen clásico De mente sana Cuerpo Es claro Que el deporte No puede ser una excepción Y en el día de hoy Asistimos a la inauguración Del remozamiento De este play de softball Obra que sabemos Será plenamente Disfrutada Ordenadamente Utilizada Y celosamente Cuidada Para que pueda mantenerse En condiciones adecuadas Como deberá ocurrir Con el tabloncillo Que recientemente Se ha colocado Al polideportivo Lo mismo Que con la cancha Abierta Totalmente Restaurada Y acondicionada Y en fin Como debe ocurrir Con todas las instalaciones Deportivas De la provincia Gracias del alma Nueva vez Señor presidente Sabemos Que contamos Y que continuaremos Contando con usted Los amantes De los deportes Yo siempre les he dicho Esa frase Los amantes De los deportes Dentro de los cuales Me incluyo Podrán seguir Disfrutando De grandes emociones Y a partir de ahora Obviamente Que en mejores condiciones Pues estas edificaciones Que hoy se inauguran Han recibido El esmero Y el cuidado necesario Para entregarlas Al pueblo En las condiciones Requeridas Para el sano esparcimiento Pensando Incluso No solo En los jóvenes Que desarrollarán aquí Sus competencias deportivas Sino también En el público Que asistirá Presenciarlas Gracias Del alma Otra vez Señor presidente Sabemos Que contamos Con usted Y que continuaremos Contando con usted Con estas Remosadas Instalaciones deportivas Se logra Un hermoso Propósito Se concretiza Un anhelo Que hemos acariciado Se realiza Un sueño Que hemos tenido Por años Y que hoy Gracias a usted Señor presidente Que a través Desde el ministerio De deportes Como de otras Instancias del gobierno Ha venido Haciendo aportes Fundamentales Para que nuestra provincia Por eso no es De extrañar La simpatía Que tienen Para usted Los jóvenes Deportistas Los que En una señal Inequívoca De apoyo De apoyo A su gestión Han venido a acompañarle En estas inauguraciones Gracias del alma Mi querido presidente Sabemos Que contamos Con usted Y que continuaremos Contando con usted Nosotros Los socoeños Y las socoeñas Dentro de los buenos Dominicanos Y dominicanas Que por la voluntad Del señor Somos la inmensa Mayoría De este país Seguiremos Rogando A Dios Todopoderoso Que lo continúe Iluminando Para seguir Transformando La República Dominicana En todos Los órdenes Cual ha venido Ocurriendo En el deporte Pues Indefectiblemente Que de la mano De la transparencia Y la honestidad El dinero Del pueblo Ha venido siendo Bien usado Invertido En la gente Como ha venido Ocurriendo Desde que usted asumió La primera Magistratura De la nación En nombre De la provincia De San José de Ocoa En nombre De todos Amantes del deporte Tanto de aquellos Que lo practican Como de quienes Lo disfrutan Le damos La más cordial Bienvenida A nuestra provincia Y sí Y en esto Quiero seguir Siendo reiterativa Gracias Gracias del alma Señor presidente A usted mismo Señor presidente Gracias del alma Porque sabemos Que contamos Con usted Y que seguiremos Contando con usted Buenas tardes Buenas tardes Excelentísimo señor presidente De la república Luis Abinader Corona Buenas tardes Al ingeniero Francisco Camacho Riva Ministro de deportes Y recreación Un ministro Que ha venido A transformar El deporte En el país Y muy especial En nuestra provincia Buenas tardes A nuestra honorable Gobernadora La madrina del deporte En la provincia De San José de Ocoa Siempre nos apoya Al alcalde A Neudio Sajión Que siempre está apoyando El deporte Buenas tardes Al director De los programas Estratégicos Y especiales De la presidencia Roberto Ángel Salcedo Delante de usted Roberto Me quito el sombrero Un director Que el 19 De noviembre Cuando sucedió La tragedia Bajo los efectos De las aguas El presidente Lo envió A nuestra provincia Y estuvo Hasta que nuestra provincia Estuvo a la normalidad Montando Cuatro actividades Por día En la provincia Andando Los tres Los tres municipios Y los cuatro Distritos Municipales Muchas gracias Y que el señor Le siga bendiciendo Grandemente Buenas tardes Al alcalde Milton Brea Petro Un cien colaborador Padre del deporte En el municipio Sabana Larga Buenas tardes Manuel de Jesús Perarda Bien amigo Y colaborador Buenas tardes Director regional De deporte Doyel Joviné Aria Un alto aquí Gracias a su gestión A su visión Austrista Un deportista Por siempre Hoy La provincia de San José de Ocoa Estamos recibiendo Remusada Este play De Sosbol Ese multiuso Y esa cancha dura Un fuerte aplauso Para Doyel Aria Por su gestión Buenas tardes Buenas tardes Julio Medina Que junto a Jovi Son el equipo Que componen esto Buenas tardes A Fernando Castillo Patrocinador Por siempre Del deporte Carlos Y a cada uno De todos Buenas tardes Al sacerdote Mi compadre Anderson Verdon Buenas tardes A los niños A los atletes Y a los dirigentes deportivos Que hoy están aquí apoyando Señor presidente En nombre de la asociación de Sosbol Y de la dirigente deportivo De la provincia de San José de Ocoa Hoy es un día histórico Para la provincia de San José de Ocoa Nunca antes Aquí en esta En este estadio En este complejo deportivo Había existido un presidente De la república Y hoy gracias a usted A un presidente de cambio Un presidente con visión Que está aquí Y va a tirar la primera bola En este estadio Que usted nos va a entregar ahorita Y estará haciendo el saque de honor En el complejo deportivo Remodelado Remosado Para cada uno de los atletas De esta provincia Señor presidente Estamos seguros Garantizados Que esas obras Cada uno de nosotros Los dirigentes deportivos Los atletas Le garantizamos La calidad Que va a permanecer Por siempre el presidente Le deseamos Una feliz navidad Y un próspero año 2024 Y le pido Señor presidente En nombre de los deportistas De la provincia De San José de Ocoa Que el próximo 2024 Cuatro años más Y que sigamos En el cambio Para que siga Más cambio en el deporte En la provincia de San José de Ocoa Muchas gracias Damas y caballeros En estos momentos Hace su entrada El excelente señor presidente De la república Con el aplauso de todos ustedes El presidente El presidente de todos los dominicanos Seis de pasajeros Aproés Son Un placer Un placer Estos En los Estos En los En los Estos Estos En los Estos ¡Gracias! 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 candidato a la alcaldía señor Fernando Castillo candidatos a cargos selectivos y esta placa dice así Por la gran obra que hoy la comunidad deportiva está recibiendo en su gobierno, con esta remodelación nuestro estadio, usted, le está brindando alegría y tranquilidad a todas las provincias. Gracias de todo corazón al presidente Luis Abinader. Gracias. 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 Gracias.